... 8 y 37 minutos de la mañana y como hemos anunciado quien hoy nos acompaña es John Iñárritu, él es diputado, en este caso de Euskal Herriabildo en el Congreso. John, ¿qué tal? Egunon... Egunon, Egunon, ¿qué tal? Bueno, John Iñárritu que además es uno de los, voy a decir, perjudicados por ese espionaje con Pegasus, es decir, uno de los que estuvo siendo seguido. ¿Cómo se siente uno personalmente, John? Porque no sé si esta pregunta te la han hecho ya, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando de repente te descubres que me han estado viendo la vida? Porque prácticamente en un teléfono ya nos ven la vida. Bueno, yo creo que produce a todo el mundo, produce indignación, ¿no? Cuando te enteras que tu teléfono ha estado intervenido. Y en este caso no solamente las conversaciones telefónicas, ¿no? Sino todas las conversaciones, ya sea por WhatsApp, ya sea por otras redes, todos los e-mails, todos los archivos, todas las fotos, ¿no? Es una vulnerabilidad. Al igual que si a alguien le entran a robar en casa, pues en este caso entran a robar en un dispositivo en el cual, como bien dices, pues volcamos gran parte de toda nuestra información personal, todos nuestros contactos. Y bueno, pues si además sospechamos con indicios razonables que detrás de ello está un Estado, pues produce aún más cabreo, ¿no? Más enfado. Bueno, pero aparte del enfado, luego que esto tiene que tener, o debería tener, ¿no?, consecuencias políticas. ¿Es suficiente lo que acaba de decir Bolaños, por ejemplo, que se va a abrir una línea de investigación en torno al CNI? A ver, yo creo que el Partido Socialista todavía no es consciente de que estamos ante el mayor escándalo de espionaje que ha habido en el Estado en las últimas décadas y ante ese escándalo lo que no puede ser es que como válvulas de escape de presión y como fuegos artificiales, pues nos presenten unas líneas de investigación y de trabajo, pero no estén dando resultados rápidos y efectivos, ¿no? Han pasado más de siete días y el Gobierno todavía no ha explicado por qué ha ocurrido esto, quién estaba detrás y está dando o dejando todo cara al futuro para posibles comisiones, para posibles investigaciones, pero yo creo que lo que sería de recibo en este momento es que tomen decisiones rápidas y concretas porque el escándalo es mayor y cuanto más tarden en aclarar el asunto, pues peor será. ¿Tiene la impresión de que puede haber versos sueltos en el espionaje español? Pues es una de las hipótesis de trabajo y yo creo que no es la mejor. O sea, si bien sería preocupante que un Gobierno mande espiar a sus oponentes políticos y abogados y activistas sociales, de igual forma creo que sería más preocupante que haya un Gobierno que no tenga el control efectivo sobre sus servicios secretos, y esto es, que haya un sector que vaya por libre, volviendo a un caso de cloacas del Estado mayúsculo. Sí, porque aquí lo único que podría salvar esta situación es que, bueno, digo salvar entre comillas la situación, es que hubiera pues una autorización expresa judicial, ¿no? Evidentemente. Bueno, pero yo con ese asunto también tengo serias dudas, ¿no? Cuando le he oído a la ministra de Defensa diciendo que todo lo que han hecho es con autorización judicial, esto yo creo que de alguna manera asumiendo que algo tienen que ver, no sé si con todo, pero algo tienen que ver, si hubiera un caso tan masivo de espionaje político, yo creo que no hay argumento o no hay excusa de principio de legalidad que valga, o sea, entonces tendríamos que observar cuál ha sido la actividad de ese magistrado que autoriza las intervenciones del CNI, ¿no? No puede ser que haya varios partidos políticos, abogados en el ejercicio y en el momento de la defensa de varias personas, personas aforadas, ¿no? Eurodiputados, diputados, presidentes de comunidades que no pueden ser detenidas, pues si no se puede lo más, mucho menos se puede lo menos, ¿no? No se les puede espiar. Entonces yo digo, si fuera cierto que hay una apariencia de legalidad vía alguna autorización de ese magistrado, yo creo que habría que poner el foco también sobre el magistrado en sí. A ver, estamos ante un escándalo mayúsculo que está llamando la atención a todos los medios internacionales y yo creo que España, en este caso el gobierno, está tardando mucho, mucho en aclarar qué es lo que tiene que ver con este asunto. Sí, porque en el fondo cuando se abre una investigación y hay una autorización judicial tendría que sustentarse sobre, vamos, elementos racionales, ¿no? Pero bueno, veremos a ver por dónde va esa vía. En cuanto a otras situaciones, ¿hay contradicción, John, entre estar hablando de una democracia con transparencia o transparente y de repente tener una ley de secretos oficiales que sirve como casi casi un burladero? Bueno, es que, como bien señalaba nuestro aportador la semana pasada, la ley de secretos oficiales que está vigente en el Estado lleva la firma en la rúbrica del señor Carrero Blanco y del señor Franco. O sea, imagínense ustedes que si esa ley se hizo durante una dictadura ¿qué elementos de transparencia puede tener, no? O sea, es que es insultante y además con todos los intentos que se han producido, incluso en esta legislatura, por reformar esa ley, pues no hay más que obstáculos por parte del Partido Socialista y a la vez que se dirige a elementos que tiene, tanto en el Ministerio Interior como en el Ministerio de Defensa, que le obstaculizan poder dar avances en esta ley de transparencia. Entonces, perdón, de secretos oficiales. De igual forma, tenemos en este momento en el Congreso, en las Cortes Generales, una comisión de gastos reservados, que aquellos que han estado siempre han dicho que no es que se hable mucho de gastos reservados o de secretos, pero es que está sin constituirse y los servicios secretos en España llevan sin control parlamentario alguno desde hace más de tres años. Entonces, esto nos da un poco la imagen de cuál es la situación que tenemos, ¿no? Que es que incluso no se hace extraño que ocurran cosas que sorprendan, porque es que no hay ningún tipo de control por parte de las Cortes Generales de lo que hace, en este caso, un organismo del Estado. Bueno, eso es porque también hay, entre los dos grandes partidos, los que más diputados aportan, es que no se ponen de acuerdo, ni en lo mínimo, ¿no? Ni en los mínimos. Sí, pero en ese caso podrían haber activado ya la ley de, perdón, la comisión de gastos reservados, también llamada de secretos oficiales. He hecho que se ha puesto como excusa, ¿no? Había vetos de algunos partidos a otros que no es del todo cierto. Hay un partido, al parecer el PP, que sí quiere vetar a Euskal Herria Bildu, pero incluso, incluso ante esa situación se podría haber activado la comisión. No es más que una mera excusa y que el Partido Socialista ha estado bien a gusto sin que se activase. De todas formas, no sé, ¿y la razón es por qué de ese no cambio de la ley de secretos oficiales, incluso dentro del propio Partido Socialista, a qué se debe? Sí, por lo que se ha informado directamente en los medios de comunicación es que el Partido Socialista señala que tiene sectores dentro del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa reacios a modificar esa ley, especialmente en los años en los que un material puede ser secreto, clasificado o reservado. Entonces, pues parece ser que en el Ministerio de Defensa y en el de Interior apuestan por que sea tan largo como es el de ahora y, pues en el Partido Socialista se presupone que es menor y luego, pues, otros partidos, los llamados del bloque de investidura, pues apostamos por reducir, francamente, los años en que un material tiene que ser secreto o tiene que tener algún tipo de clasificación. Sí, pero mientras tanto se acaba la legislatura. Sí, sí, obviamente. Y además, si bien es cierto que se están dando grandes avances o avances en materia social, es decir, de carácter social, en otros que tienen más que ver con las libertades y las garantías públicas como son la ley de memoria democrática, la ley Mordaza, la ley de secretos oficiales, pues el Partido Socialista tiene puesto el freno de mano y no parece que tiene muchas ganas de tocar estos asuntos. ¿Cuáles son las consecuencias políticas que debería tener este asunto? No digo que vaya a tener, sino las que debería tener. Bueno, yo creo que la situación es muy grave. A mí me preocupa, me preocupa la situación y por eso lo que le estamos pidiendo al Partido Socialista una y otra vez es que sea consciente, que sea consciente de lo que está suponiendo esta situación y ante ella que tome las decisiones que son merecedoras de la misma. Tendría que haber exceses inmediatos, ya están tardando, de los responsables de esta situación, de igual forma esclarecer qué ha ocurrido, pero no derivándolo a comisiones futuras y asuntos que puedan dirimir esto en el tiempo, en el futuro, sino con rapidez. Y luego ya lo que hay que sentarse tranquilamente es hablar a qué medidas se pueden tomar para que instrumentos, instrumentos que están pensados para la lucha contra el yihadismo o los graves delitos, pues puedan ser utilizados contra oponentes políticos, contra abogados, periodistas, bueno, todo esto que están haciendo estados no democráticos, ya sea Marruecos, ya sea Arabia Saudí, ya sea Azerbaiyán y todos estos estados que utilizan estos instrumentos para perseguir a oponentes y que sea el caso que en España tienen el récord del caso espionaje político que se ha producido en Europa en las últimas décadas. Por lo cual, ya digo, no solamente hay que aclarar y tomar decisiones sobre los responsables, sino también, o sea, también legislar para que no puedan ocurrir situaciones como esta en el futuro. ¿Esto puede provocar un cisma ahora mismo en el gobierno y un adelanto electoral? Yo espero que no, espero que no, porque las alternativas son peores, pero esto tampoco es obice para dejar pasar el asunto. Ya digo que la crisis que se ha producido política es muy grave y el Partido Socialista no puede estar lanzando fuegos artificiales para desviar el foco mediático y posponer los resultados de investigaciones futuras a más adelante. Hay que recordar que en el año 95, ante una situación parecida, dimitió hasta el vicepresidente Narcís Serra y hubo varios ceses, y en este caso parece que el Partido Socialista no se está enterando de lo que ocurre o quiere simular que no se entera. Pero ya digo que la situación es muy grave y puede ocurrir cualquier cosa. Nosotros esperamos que no y por eso le decimos al Partido Socialista que tome las medidas oportunas cuanto antes. Bueno, me voy a permitir también que le pregunte por otros temas de actualidad. Macron acaba de hacerse de nuevo con la presidencia de Francia, otros cinco años más que le esperan. ¿Han tenido que elegir los franceses entre susto o muerte? Pues yo creo que es una muy buena noticia que la señora Le Pen no haya ganado las elecciones, pero me preocupa la deriva política que se está viendo en Francia en las últimas décadas. Si bien veíamos en el año 2002 cómo Jean-Marie Le Pen no llegaba al 18% de votos en la segunda vuelta, pues ver que su hija, su sucesora política además, supera el 40%, pues eso nos hace preguntarnos qué puede ocurrir en el futuro. Es preocupante, es preocupante esta situación de normalización, de normalización de la extrema derecha y yo creo que de ahí también se deberían extraer, extraer lecciones cara al futuro. Pero una extrema derecha que crece no solamente en Francia, es que va creciendo de forma rampante en muchos lugares. Sí, como bien señala. Es que cada vez quedan menos países en Europa que no tengan representación parlamentaria, quitando Irlanda, Islandia, Luxemburgo y poco más. Bueno, el Reino Unido podríamos decir, ¿no? Pues en todos los demás hay una presencia notabilísima. Es cierto, es cierto. Y tenemos casos como el de Polonia y Hungría, donde ya gobierna directamente la extrema derecha. Por mucho que ahora se le quiera blanquear a Polonia con la recepción de los refugiados del drama que se está viviendo en Ucrania, pero es así. De igual forma, como señalas, es un fenómeno que tiene auge en todos los parlamentos de los estados de Europa. Pero el hecho de que haya posibilidades de que pueda llegar a tener la presidencia, en este caso de Francia, la extrema derecha, y sobre todo viendo el auge de los últimos 20 años, pues la evolución es peligrosa y preocupante. Es preocupante. Y ahí yo creo también que queda en evidencia que otros gobiernos que ha habido hasta ahora pues no han sabido dar respuesta a problemas que existen en la sociedad y que han hecho que el populismo y la extrema derecha tengan un caladero de votos. También en zonas donde hasta ahora no eran precisamente esas corrientes ideológicas donde ganaban y que sean zonas trabajadoras y zonas populares. Bueno, pero ya hemos visto que ni siquiera al verse comprometidos con temas como el de la guerra de Ucrania por aquello de Vladimir Putin y su apoyo a Putin, que es lo que ahora mismo ha habido, pues ni siquiera eso les ha puesto en jaque. Una situación un poco... Sí, es cierto que ese argumento ha sido utilizado contra esta señora que tenía vínculos notorios con el señor Putin, pero no ha valido para rebajar el apoyo de esa formación de este maestro. Y el vericismo que está creciendo también, si hablamos de rampante, ahora mismo la carrera armamentística se nos ha disparado a todos. Sí, yo creo que la agresión unilateral y salvaje por parte del gobierno de Putin a Ucrania, pues ha valido para blanquear algunos discursos belicistas, aumentar también todo lo que tiene que ver con empresas del armamento, no hay que ver más que las ganancias y la subida de las acciones que han tenido en estos dos meses, y además la justificación de alianzas militares internacionales que estaban ya de capa caída y que no se les veía ningún sentido. Hay quienes utilizan una situación preocupante, que es muy preocupante, como es la agresión de Putin, que yo creo que nos sitúa, y sin ser agorero, pero nos sitúa en el escenario más peligroso en términos de seguridad a nivel internacional, al menos en Occidente en las últimas décadas, pero eso es obvio que se está utilizando por los defensores de aquellos que quieren aumentar el gasto a nivel presupuestario y de armamento y de ejércitos, algo que nosotros nos oponemos porque hay que tener en cuenta que si se aumenta el gasto militar, se desciende el gasto en otros asuntos y nosotros creemos que la prioridad en este momento está obviamente en blindar políticas sociales y que no debe ser la prioridad nunca el aumento del gasto militar y de defensa. Bueno, pues me temo que ese deseo por ahora no se va a haber cumplido, me da la sensación, tal y como están las cosas ahora mismo, el gobierno de España incluso ha anunciado ya que ya va a llegar a ese 2% del PIB, con lo cual, bueno, en algún sitio habrá que detraer eso, lógicamente, si no hay ingresos extraordinarios. Sí, el escenario mediático y el escenario geopolítico pues facilita que por el miedo y el temor pues se argumente ese gasto. Nosotros creemos que es de todo innecesario y lo que tendría que estar en este momento preocupada la Unión Europea y también el gobierno español es en intentar buscar vías de solución, de negociación y diplomacia a lo que es la situación bélica en Ucrania. Todos sabemos que ese conflicto, esa agresión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania va a acabar en una mesa de diálogo. Entonces, si todos sabemos que va a acabar en una mesa de diálogo, lo importante, lo prioritario sería impulsarla cuanto antes, impulsarla cuanto antes para que este horror, para que ese drama acabe cuanto antes. Pues John Niñárritu, diputado de Euskal Herriabildu, gracias por compartir estos minutos con nosotros en esta mañana. A vosotros, hasta cuando queráis. Vale, buen día, John, es que ricas con... ¡Gracias! ¡Gracias!